160 fueron las personas beneficiadas con la entrega de árboles frutales y forestales, como parte del programa de agrobiodiversidad indígena y campesina en Centroamérica, por medio de la gestión de Acopidecha y Nueva Concepción. Este es un proyecto que es financiado por el KFW y auspiciado por ASICAFOC de Costa Rica. Estamos propiciando una iniciativa de reforestación, es decir, nuestra meta son 100 hectáreas de cultivos frutales y forestales. La idea es contribuir un poco al medio ambiente, beneficiar a la gente y también tener fuentes de néctar y polen para las abejas. Realmente ya lo hemos hecho anteriormente, pero en una escala más pequeña. Hoy es una escala muchísimo más grande, con más beneficiarios. Tenemos ahora más de 160 beneficiarios distribuidos en todo el departamento. En esta iniciativa estamos ya propiciando una siembra de unas 22.000, 23.000 plantas entre forestales y frutales y probablemente unas 5.000 adicionales que se van a sembrar en la siguiente etapa. Don Rinaldo es uno de los beneficiados con más de 100 árboles. Él mencionó que siempre le ha gustado el tema de la siembra y la reforestación. Está muy bien porque es un beneficio que nos están dando, tanto productivo como económico. Bueno, productivo porque el árbol que se está sembrando más que todo es frutal. Forestal es poco, pero más que todo es frutal. El donación puede ser regalado, es de aprovecharlo, cuidarlo. El medio ambiente también porque toda la planta va a procesar eso. Uno ha lidiado con árboles. Nosotros siempre nos ha gustado sembrar árbolitos en las casas. Hemos lidiado con árboles, pero con asistencia nadie nos ha dicho cómo se hace árbol. Tenemos árboles brutales, que han crecido a pura, no hay asistencia de nada. Pero para cambiar esta situación, Acopidecha también realizó una reunión informativa donde se brindó a los asistentes las estrategias necesarias para dar seguimiento a la siembra de los árboles. Nos está permitiendo colaborar, como siempre lo hemos hecho, en cuidar el medio ambiente. Y este proyecto nos ha venido a beneficiar mucho porque son árboles frutales donde vamos a tener alimento. Yo de mi parte le doy el agradecimiento a las organizaciones que están dando este proyecto, a los ingenieros que están dando las charlas, las capacitaciones, para que nosotros podamos cultivar y sembrar muy bien los árboles. En una próxima fase se harán inspecciones para asegurar que los beneficiados realizaron correctamente el trabajo de reforestación. Con imágenes de Erick Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez. ¿Qué es lo que hacen? Pagamilidad. Pagamilidad. Pagamilidad.